Hola, buenas tardes, Jocelyn Don Marcelo y amigos televidentes, tal y como lo mencionan, y es precisamente por esas fosas que las autoridades judiciales suponen que no se trató de una sola persona y que fueron varias las que participaron en la muerte de estos dos jóvenes de 15 y 16 años, Sebastián Cóndori y Valeria Cortés, cuyos cuerpos fueron encontrados el día de ayer semi-enterrados en estas fosas de las que hablamos, muy cerca de sus viviendas. Estamos hablando de al menos unos dos kilómetros de donde ellos vivían con sus padres, luego de que se despidieran para ir a hacer unas fotografías a esa zona. Don Francisco, en conferencia de prensa del director del organismo de investigación judicial, dio más detalles sobre estas fosas. Vamos a escuchar lo que comentó. Lo que me indican a mí, no he visto las fotos, pero me han llegado, lo que me indican es que son fosas muy bien elaboradas, o sea, fosas son huecos, hechos de manera laboriosa. Eso quiere decir que podríamos estar tratando de una o varias personas, ¿verdad?, porque hay dos víctimas, un poco difícil que sea una sola persona, pero bueno, hay dos víctimas y entonces estamos tratando con alguien que organizó la situación, alguien que posiblemente meditó que era lo que iba a hacer y organizó la situación, porque los huecos que me dicen hicieron, están cerca de árboles y hubo que cortar raíz y todo, quiere decir que tuvieron que utilizar palas. Entonces, eso es lo que nos dice el sitio, eso es lo que estamos nosotros documentando para luego arrancar con la investigación. Precisamente esta situación premeritada de las fosas y como se hallaron los cuerpos, que fue gracias a la búsqueda de sus propios amigos, quienes ya sabían que ellos visitaban esta zona para hacer fotografías y fogatas y pasar en grupo, es cuando encuentran un zapato con sangre, es el zapato de Sebastián, el que se encuentran y luego ven los montículos, uno al menos unos 15 metros alejado del otro. Ambos cuerpos estaban enterrados a 40 centímetros el de él y al menos unos 70 centímetros de la superficie el de ella. El de Sebastián presentaba al menos seis puñaladas en su espalda, también estaba degollado pero se encontraba con toda su ropa. No así el de Valeria Cortés que no portaba su ropa interior y estaba amarrado a su cuello el pantalón que ella utilizaba. Es por esta razón que las autoridades creen que Valeria falleció asfixiada. Este temor obviamente entre la comunidad de lo ocurrido el día de ayer y de que se premeritó lo de las fosas donde fueron asesinados estos dos jóvenes, da el temor a la comunidad de que exista una persona que esté realizando ataques con índole sexual a parejas o por estas zonas, por lo cual las autoridades descartaron que se esté buscando a un psicópata o a alguien que se esté dedicando a hacer crímenes seriales. Vamos a escuchar lo que dijo don Francisco con respecto a este tema. No, lo que tenemos en este momento y es precisamente que hay que ponerlo en claro, lo que tenemos en este momento son dos homicidios, uno de ellos con toda la tendencia sexual hacia la mujer. No esperaría yo que se nos dé una seguidilla de homicidios, sin embargo le digo que la gente que estamos enviando de planes y operaciones y todo es para trabajar todo lo que son la parte de crimen sexual. No quiero aventurarme ni mucho menos decir que estamos ante un psicópata porque no tenemos ningún otro hecho relacionado menos en esa zona. Sin embargo, por supuesto que la policía ni nadie va a bajar la guardia ni estas cosas, pero no podemos alarmar a la gente diciendo que vamos a tener criminalidad o crímenes seriales, ¿verdad? Eso sería irresponsable aventurarse con un hecho. A pesar de esas declaraciones por parte del director del OIJ, los vecinos de la zona donde fueron encontrados los cuerpos de Sebastián y de Valeria no opinan lo mismo. Ellos tienen muchísimo temor ya que era una zona que es visitada por sus propios hijos y hasta por ellos también que asistían a acampamentos y lunadas. Escuchamos lo que nos comentaron varias vecinas de la zona cuando conversamos con ellas esta mañana. Pienso que nuestros hijos tienen derecho a acampar, tienen derecho a vivir, porque tenemos que perder la privacidad de nuestra vida. Pues también pedirle al alcalde y a todos por acá que por favor nos limpien lo que son terrenos vacíos, porque ahí también, para la hora de los chicos que vienen a la escuela, que salen casi a las seis, imagínate el peligro que corren acá, porque acá dicen que están asaltando montones. Estamos así como en shock porque nunca antes visto por aquí. Pues ya uno, como le digo yo, uno se da cuenta ya en otros lados, en Heredia, pero jamás se va a imaginar que es aquí en el barrio de uno, ¿verdad? Nunca visto y sí estamos todos así, más cuando hay chiquitos. Sí, se siente mucho temor por los niños y porque hay muchos estudiantes que salen a estudiar y vienen tarde de la noche. ¿Mucha gente frecuenta este lugar? Mucha gente frecuenta y personas aún mismo aquí del barrio no los ven que vienen a dejar droga a este barrio. Y por el temor a los chiquitos y para uno grande, porque ahí era el único lugar donde los hijos de uno se iban a jugar, y ahora no tienen lugar donde jugar, porque como vengan aquí no hay play, aquí no hay seguridad de nada. Se espera que a las tres de la tarde el cuerpo de ambos jóvenes se haya entregado a sus familias. Precisamente estas imágenes son de la vivienda de Valeria, donde su padre conversó con nosotros y nos contaba sobre la última vez que habló con ella. Escuchemos. Yo cuando no aparecía a las ocho de la noche, yo me imagino. La noche, mucha gente buscándola, entre montes, callejones, calles. ¿Qué dijo ella, Lunes? Mami, ya vengo, me hubiera sacado unas fotos. Creímos que estaba aquí en el jardín Lancaster, pero supuestamente no fueron ahí, sino que miraron de rosa y de ahí agarraron para la zona esa, me llaman en el mero, sacaron unas fotos, hay que hay unos lugares muy bonitos. Por ahí la vieron la última vez, como a las cinco y media de la tarde, después de ahí. Y es que no solo el gusto por la fotografía, también por la música. Ambos jóvenes eran parte de una orquesta aquí en la ciudad de Paraíso y tanto ellos, sus compañeros de la orquesta, como amigos, compañeros de colegio y familiares se reunieron esta mañana en el Parque Central para hacer un homenaje y para recordarlos, para hacer un llamado también al alto de la violencia y también para pedirle a la gente que ayude a que se dé con el paradero del responsable de la muerte de estos dos jóvenes. Una de sus compañeras conversó con nuestro corresponsal, Ala Madrigal, y nos contaba sobre cómo eran ellos en vida. Pues los dos, bueno, tengo ya más de cinco años más o menos de conocerlos y estuvieron conmigo compañeros en orquesta, en la escuela de música, excelentes personas, los dos, sumamente responsables, muy estudiosos y tenían un gran futuro en la música, eran excelentes músicos los dos, como en la escuela, en la orquesta del cinem, Sebastián era un chiquillo que siempre andaba con una flauta por todo lado practicando, Valeria era carguísima en el violín y pues los dos excelentes personas. Bueno, solamente esperar compañeros que el organismo de investigación judicial avance con esa investigación y luego de que se den la entrega de los cuerpos nos pueda dar más detalles con respecto a lo que brinde la autopsia realizada a ambos jóvenes. Esa es toda la información que tenemos desde Paraíso de Cartago, compañeros, ustedes tienen más en el estudio principal. Bien, Natalia, muchas gracias y realmente lamentable, precisamente el Ministerio de Cultura emitió un comunicado hace unos minutos en donde lamenta la muerte de estos dos jovencitos porque eran destacados miembros de la orquesta Manuel María Gutiérrez. Es muy doloroso que pase eso en nuestro país.